Lo primero que tenemos que pensar cuando hay un dolor en el pecho, lo primero, ¿qué sería? Corazón. Claro, Rama. Es decir, el corazón, porque es lo que más tenemos que cuidar y cuando duele. Aparte es la primera causa de muerte y enfermedad en nuestro país y en el mundo entero, las cardiovasculares. Siempre el dolor de pecho hay que prestarle atención. ¿Hay diferencia entre dolor en el pecho y presión en el pecho? Sí, hay diferencia entre dolor y presión. El dolor cardíaco, Erika, muchas veces no es el dolor del martillazo en el dedo. Otras veces es sensación de opresión. El dolor típico cardíaco es así. Podés tener dolores distintos al que voy a decir y ser cardíaco. Me expliqué con eso, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es el dolor del infarto agudo de miocardio? Bueno, es un dolor intenso. Retroesternal. External es la zona de distribución de la corbata. Retroesternal, atrás del esternón. Intenso. Opresivo. Como la pata de un elefante que te aprieta. Que aparece de golpe. Le preguntás de 1 a 10. Si 1 es casi nada y 10 es lo máximo del dolor. ¿Qué dolor tiene usted? 9. ¿El dolor se queda ahí? No. Irradia. ¿Qué quiere decir irradia? Se me va a la raíz del cuello, a la mandíbula, al brazo izquierdo, al antebrazo izquierdo, a esta mano. También a la derecha. También puede a la espalda como si fuera un dolor de columna. Y también puede ser en la boca del estómago. ¿Va acompañado de algo? Malestar general, transpiración, náuseas, decaimiento. Ese es el típico dolor cardíaco, sobre todo en hombres. El dolor cardíaco en la mujer no es el típico que yo describí. Y de todo lo que acaba de decir, doctor, ¿cómo lo sentiría una mujer? Más leve, más difuso y sentirías algo como... Me falta el aire, doctor. ¿Sabe que estoy en un momento de doble día? Y tengo que llevar a los chicos al colegio y me duele acá, pero cuando los llevo empiezo a mover y se me va. Y siento palpitaciones, pero subo las escaleras y respiro un poco hondo y se me va. ¿Le duele? Sí, pero poquito y se me va. Me pongo a trabajar, voy a comprar algo y se me va. Es menos específico. Tiene más que ver a veces con los dolores de angustia. Ahora, ¿tenés un dolor de pecho? Es consulta inmediata. Esta es la verdad de la milanesa. Porque para decir no era, hay tiempo. La primera causa de enfermedad y muerte en nuestro país, en la mujer, es la cardíaca. ¿Por qué la cardíaca? Por el estrés femenino.